Una leyenda o una verdad fatídica llena de terror, solo usted podrá deshidrar el misterio. No sabemos que hay abajo. Aquí no hay paso maldado, gira el dado, sale un 6 al cuadrado, te noto consternado. Tu rap entreves me lo recito de tan solo un bocado. Hazte un lado y sin viente que mi rap es como un carro sin freno, conducido por un punto de mente. A veces suena incoherente, a veces entre la teanta llevo pedazos de fallecidos indigentes. Yo no respeto jerarquías, más de echar una arpía a las oyente con gritos y groserías. ¿Quién diría que ya no me seguirían desde aquel puño día? Después anduve solo cuando necesitaba compañía. Me topé con estos tipos, empezamos a escupir palabras juntos. Y empezaron a caer falsos como con Ray Mosquitos. Estén en el ambiente, siéntelo, siéntelo. Técnica y estrategia, se trata de técnica. Técnica estratégica que acaba con tu obra. Rap directo de las sombras que coloca las trampas. Se trata de técnica. La vida de nuestros tracks se convierte en llaga al disparar. Toma tus precauciones, no te nos quieras atravesar. Precisos en el ataque, mira que, que te envergamos. ¿Cómo vamos? Y eso que apenas empezamos bien, sonamos, los controlamos. Los tres estilos vuelven y enloquecemos. Sabemos que no podemos controlarnos. El plan es manipularlos. R44, vamos a exterminarlos. Acabarlos, escupirlos, escupirlos. Atrás dejarlos. Es la técnica precisa, estratégica. Y a dominarlos. Sí, me aprovecho de tu timidez y la convierto en mi diversión. Es la actuación del sujeto que su vida diaria es perversión. De la locura su ración. Tú nunca tienes la razón. El beat, el ritmo y el son. Te saco el corazón. Te encarcelo en metalprisión. Te obligo y pruebas la poción. Te equivocaste, mal día y pésima posición. Tres MCs, tres textos, un objetivo es destrucción. Preparado para la acción, hip hop sin condición. Y hacer R44, ¿cuál es tu reacción? Yeah, sí, 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 sí. ¿Cuál es tu reacción? Se trata de técnica. Técnica estratégica que acaba con tu obra. Rap directo de las sombras que coloca las trampas. Se trata de técnica. La vida de nuestros tracks se convierte en llaga al disparar. Toma tus precauciones, no te nos quieras atravesar. La boca me sabe a sangre, las manos huelen a vómito. La técnica que traje hace pedazos en incógnito. ¿Quién lo dijo? Mis frases son acertijos. Fijo la mirada en algo y seguro que lo consigo. Sacrificio Cristo, lo hizo y ganó gente con fervor. Por favor, quiero una estaca que atraviese el corazón. Para matarte, cabrón, dispararte con mi flow. Letra técnica en el micro me hace un franco tirador. Soy un eficaz del ocio, socio, ven que aquí te muestro. La medida extra larga de un plan experto y maestro. R doble cuatro, represento. Acento del exirpe, descendencia, experimento. ¿Y qué más hay por ahí? ¿Qué traes? Lo que trae cualquiera. Ramera, todos lo hacen abundancia y duras penas. Sí, esa es la diferencia. No sabemos. No sabemos. No sabemos. No sabemos. Pero estamos en el sitio correcto para averiguarlo.